sé que lo que vas a oír quizá y no te va a gustar yo tampoco lo quería creer y hasta la fecha no puedo asegurar que sea verdad pero dependerá de ti si me crees o no por obvias razones hay muchos detalles que omitiré ya que simplemente son horribles para describirlos en este vídeo yo llegué a trabajar en las oficinas de marvel y si sé que lo estás pensando pero no no me dedicaba a hacer nada de producción ni de algo importante realmente sino más bien era el encargado de limpieza de los estudios claro junto a otras personas sé que no es el mejor trabajo pero yo siendo un fanático de los superhéroes en especial de spider-man para mí era un sueño hecho realidad en especial porque limpiaba los baños y las oficinas de las personas importantes de la empresa entre los cuales estaba la oficina de la leyenda stanley una de las mejores personas que conocí en mi vida y digo no es que haya sido amigo de este pero ya que limpiaba su oficina existían pláticas amenas entre los dos recuerdo que aquella noche que cambió mi vida me encontraba limpiando el pasillo cuando veo que la oficina del fondo estaba con la luz encendida era normal que las personas las dejaran encendidas ya que a veces salían rápido para llegar a sus casas pero esta era la oficina de stanley y era extraño ya que normalmente él era una persona muy considerada y nunca había dejado la luz encendida pero también era extraño ya que él nunca se quedaba tan tarde ahí como protocolo de la empresa un simple empleado de limpieza no podía entrar a limpiar una oficina si había alguien trabajando a no ser que la persona me lo permitiera yo tenía que llamar a seguridad y ellos darme la autorización para acceder al lugar y bueno así lo hice hola buenas noches soy qué tal buenas noches mira llamo porque las luces del oficina del señor stanley están encendidas permitan un momento cuatro guardias para allá esperé en el pasillo con mi carro de aseo aquellos segundos de espera se me hacían eternos me perdía en mis pensamientos porque habrán mandado a cuatro guardias y no habrán realizado una llamada a la oficina como era lo habitual para permitirme el acceso de pronto escuché los pasos de estos guardias los cuatro guardias estaban armados hasta los dientes con trajes especiales antibalas y armas de alto calibre me dijeron señor por favor esperen las escaleras y así lo hice yo me dirigí hacia las escaleras buenas noches una voz detrás di un brinco con aquella voz era acaso era un quinto guardia que estaba detrás de mí en las escaleras este guardia no traía ningún traje ni un arma de alto calibre de hecho traía un uniforme ya algo viejo pero parecía como si estuviera ahí para cuidarme al menos esa impresión fue la que me dio hubo un silencio incómodo y después de unos segundos le pregunté está todo bien el guardia ya era de una edad avanzada yo supongo que entrando casi a la tercera edad de la nada me dijo esto ya estoy muy cerca de jubilarme de esta empresa he dado tantos años a este lugar y esto sigue provocando mezcalo fríos un disculpe como que provocando el escalofríos le pregunté con una voz muy curiosa el guardia se quedó callado por unos segundos y después me dijo esta es una historia para otra ocasión te recomiendo que te apures a limpiar el pasillo y después te vayas a tu casa en ese momento regresaron los cuatro guardias moviendo la cabeza como diciendo no pasaron a un lado mío y me dijeron ya puede continuar buenas noches que acaba de pasar sentía curiosidad pero a la vez tenía miedo subí las escaleras lentamente y regresé al pasillo me sentía nervioso por alguna extraña razón que desconocía me apuré y terminé de limpiar el pasillo y después me fui de aquel lugar pasaron algunos días ya que el incidente parecía tan distante como una mala experiencia alejándose cuando de nuevo me volví a tocar el turno de la noche estaba en el cuarto de servicio preparando las cosas para limpiar junto a mis otros compañeros cuando en el cuarto entra un guardia me puedes acompañar por favor este sí apenas me había puesto el uniforme de la limpieza caminamos por aquellos estudios hasta llegar al cuarto de vigilancia al entrar había una pared con monitores todas las instalaciones estaban llenas de cámaras el guardia se presentó era de aspecto joven quizá dos o tres años más grande que yo me dijo por tu seguridad vamos a tener que darte de baja del turno de la noche espera como que de este trabajo vivo y con esto ayuda a mi familia no me pueden correr no te estoy corriendo te estoy diciendo que ya no puedes tomar el turno de la noche es por tu bien el guardia con un control en la mano prende una televisión que estaba a un costado y en esta parecía era acaso era yo era yo limpiando un pasillo vaya era de aquella noche de aquel incidente en la pantalla se veía como yo reportaba a seguridad y después de unos segundos estos llegaban yo caminaba por el pasillo y llegaba a las escaleras ahí me detenía a esperar a los guardias de pronto se empezó a ver una estática en la televisión y se podía ver como yo me había asustado y había volteado de una forma muy abrupta volteaba hacia las escaleras y parecía que tenía una conversación con nadie el guardia apagó la televisión no sé qué cara me habrá visto antes de poder decirle algo el guardia me dijo de seguro el ya se te apareció oye pero el guardia con el que estaba hablando aquella noche porque no es que se como te comento el ya se te apareció mira te voy a hablar con la verdad pero es bajo tu responsabilidad sé que te lo preguntas y si aquel guardia que te habló es un fantasma un ser un ente o algo así hace años a mediados de la guerra de vietnam los estudios marvel comics estaban pasando por una crisis económicas por la guerra necesitaban algo novedoso un nuevo héroe pero a nadie se le ocurría algo que fuera novedoso todo era lo mismo no había ninguna idea que destacara y fue en ese momento que se les ocurrió la idea de spider-man y claro fue un éxito el problema viene de dónde sale esta idea originalmente en ese momento el guardia se acercó a una caja fuerte en la oficina y la abrió de golpe sacó un folder que decía clasificado debajo de este decía el experimento spider-man el guardia me lo dio en las manos y yo abrí el folder en este había una hoja con un texto escrito en una máquina de escribir y decía lo siguiente proyecto el experimento spider-man en los años de 1955 al 1960 se inició un proyecto en el auge de la guerra de vietnam donde los soldados para contrarrestar el salvajismo de sus prisioneros y causar miedo al enemigo amputaban los brazos de los enemigos muertos y se los cocían al torso de los prisioneros poniéndole tres brazos en el lado derecho y otros tres en el lado izquierdo es un proceso doloroso y a la vez horrible de ver los prisioneros no duraban mucho tiempo por las fuertes infecciones únicamente duraban lo suficiente para que el enemigo pudiera ver el horror que hacían con sus hombres detrás de la página con texto habían varias imágenes de estas personas al ver las fotos el folder se me cayó de las manos estaba temblando por las atroces imágenes que acababa de ver el guardia me dijo y ahí todavía no termina la historia este guardia ser fantasma o lo que sea fue un soldado de aquella guerra tras volver por las lesiones de la guerra y necesidad de buscar un trabajo lo encontró en las oficinas de marvel comics y al ver la necesidad de estos que buscaban un héroe desesperadamente le contó a dos personas acerca de su historia y de lo que le tocó ver en la guerra pero este guardia al ver el auge que tuvo spider-man durante los años no soportó la desgracia de cómo es que aquella aterradora historia se había convertido en un héroe y se quitó la vida en estas instalaciones a unos cuantos días de su jubilación desde entonces se le aparece a la gente en los estudios como pasó contigo y después cosas malas suceden hay muchos que se han suicidado y hay otros que no los encuentran pero todos desaparecen yo no sabía qué decir me giré hacia la televisión que estaba apagada no tenía palabras que decir no no sabía si todo era cierto no sabía que estaba pasando por mi cabeza qué estás haciendo aquí yo me giré y vi a tres guardias que me estaban apuntando con sus pistolas lo primero que dije fue pero el guardia me trajo era un guardia joven de quizá unos 23 años más que yo ellos con una cara de confusión me respondieron aquí no trabaja nadie con esa descripción ahora largo de aquí antes de que te reporte de pronto uno de los guardias entró y recogió el folder que estaba en el suelo mientras otro me sujetaba para sacarme del lugar conforme iba caminando para salir de aquel lugar y que el guardia que había recogido el folder lo abrió y este estaba en blanco de hecho se veía viejo como un papel arrugado y polvoso como esos que guardas con los años el papel estaba podrido ni el texto ni las fotos estaban ahí me sacaron del lugar y la verdad es que yo ya no regresé a trabajar de hecho lo perdí todo tenía una sensación de que todos me seguían en las noches podía ver a estos dos guardias al joven y al grande tardé años en recuperarme y lo más triste es que tardé tanto tiempo tan solo para poder contar esta historia pues hasta la fecha sigo creyendo que todo lo que me pasó fue verdad y no fue una broma de parte de la gente de los estudios pero bueno eso ya dependerá de ti creer y juzgar si lo que te acabo de contar es verdad recuerda que una creepypasta es únicamente para entretener nada de lo que ves es verdad o bueno algunas veces puede que sí no